Queridos amigos suscriptores, venimos con otro nuevo video, bueno y aquí estamos con Lio Chay, siempre, bueno y aquí estamos debajo de unos palos de carajo bueno Lio Chay, dice que quiere comer carajo, dice, ahora dice es bueno el carajo Lio Chay que sabor tiene? sabor a miel sabor a que? a miel ahhh vamos a ver dijo y ese esta bueno? no tiene no tiene estos de por aquí deben estar buenos tenga la cámara, un ratito quiero ver esto estos son los carabos son buenos si vayan disculpen mi amigo que le puse la mano en la cámara esta bueno por ahí cayó el otro pedazo este no este no tampoco cual es? este 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 es el carajo el carajo sirve para la anemia también va? porque tiene anemia es bueno es bueno el carajo es bueno la mora en licuado la mora en licuado también también dicen que el carajo se hace con leche dicen con leche que va bueno dicen así que ahí esta amigo el carajo estos son los palos de carajo también también la hoja sirve cuando tienen este alguna picazón se muele y se flota uno en el cuerpo de la hoja y bueno y se le quita uno remedio son buenos remedios podemos ver la sequia los sembradillos todo bien bonito todo bonito 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 podemos ver todo queridos amigos ahí esta mi amigazo se fue el pajarito ahí esta los sembradillos ahí esta el libro de Chagui hoy esta bueno el carajo si es buenisimo podemos ver la agüita como corre la agüita ganas de darme un chapuzón me dan no en serio no hombre aquí esta pasando una brisita que buenisima esta brisita una brisita buena 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 aquí hay granadilla montes también aquí hay granadilla montes también ¿ya la he probado? no esta se come también mire detenganme la cámara vamos a buscar una ya va a ver esta no esta buena esta no esta buena tiene que haber una buena no creo no creo no creo no creo aquí esta una buena mire pero yo si mire estas son mas buenas que el carajo que es buscanme una ahorita ahi esta vamos a ver vamos a ver como la comen son buenas si si son buenas a mi me gusta buscarlas y comerlas se divierte uno buscandolas y son buenas esta 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 buena a ver esta tierna no es que es que ya cuando se despegan ellas solas eh ahi esta queridos amigos suscriptores que andamos mostrándoles mas queridos amigos invitando allí que inviten a sus amigos a que se suscriban bueno con este video los vamos a despedir y los vamos a ver hasta la próxima queridos amigos